Hola, muy buenos polletes, bienvenidos a mi corral, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otra jornada de la MyClubYouTubeLeague. Bueno, podéis ver el partido de ida, si a quien le interese, que debería de ser a todo el mundo, porque ha sido un partidazo de más, podéis pasaros por el canal de ShowBitch y verlo. Os dejo el link en la descripción con todos los links del resto de participantes de la liga para que veáis sus partidos. Está siendo una liga bastante entretenida, hay calidad, además de calidad hay, digamos, pique, hay competición, está todo bastante bien, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Vamos a intentar hacer la alineación, ya sabéis, Harry Kane, el único insustituible del equipo por normas de la competición, no lo puedo quitar en la primera parte, es el capitán, pero por suerte, como está en una buena racha, ahora mismo lo vamos a sacar flechita para arriba. Está en A, hay muchos problemas de que toque flecha para arriba, por lo menos, no sé si tiene que tocar siempre sí o si puede tocar así también al estar en A, no estoy seguro, pero bueno, que muy bien, muy guay todo. Este es el equipo que presentamos, a pesar, bueno, Dolber no está de titular y que si ahí pone 72 y los poderes tienen que tener mínimo 75, pero ya veis que tiene 79 en su verdadera posición, o sea que no hay ni trampa ni cartón. Así que con esto y un bizcocho vemos que su equipo caga, Guavaca, Mertes, la punta para Tomás Lemar, Renato Sánchez con Leroy Fer, creo que es, es que le tapa el nombre Boateng con Rugani y las bandas para Valencia y André, André qué, no sé qué André es, André Almeida. Muy bien, en el banquillo tiene a Jordi Alba, Mohamed Salah, Yoshida, Guerreiro, Navir Keita, Sané y vuelve. Cojo cuidado porque en verdad tiene un banquillo igual o más potente que el equipo titular, yo creo que no le han de favorecer mucho las flechitas, porque el equipo, a mi parecer, debería de ser otro, igual luego si tengo yo los jugadores, pues también es las sensaciones de cada uno, como te parecen, pero yo a primera vista no me parece que sean los más top del equipo. Se me olvidaba poner esto, vamos a poner defensivo, Rabiot, vamos a poner tiki-taka y aquí vamos a poner presión alta. Presión alta que a veces lo desactivo, depende del momento del partido, pero en principio he descubierto que me gusta jugar con él, me gusta porque bueno, pues para las líneas de presión rápido, pim pam, pim pam, me va bien. El problema está en que cuando los jugadores están un poco desgastados y se desgastan enseguida cuando es así, te das cuenta de que no están en su sitio, no llegan, o sea, llegan tarde, etcétera, etcétera. Y si el rival es mucho de mascarla y giros y tal, pues te puedes acabar metiendo en un problema, entonces por eso a veces la puedes activar. Bueno, vamos a ver qué tal es el partido. Insisto, pasaros por su canal a ver el partido de ida, que ha estado increíble, y vamos a disfrutar, intentar disfrutar ahora de esta segunda parte. Venga, vamos al lío. Empezamos con una pérdida tonta. Que perfectamente puede acabar en gol, pero acaba perfectamente tapada. Uf, igual si lo hubiera intentado por alto. Bien, Rabiut. Vamos a abrir a la banda. Harry Kane. Atrás. Nada, ese último pase. Soñé con quien hiciera y un taconazo o algo, pero no... Uf. Uf. Se ha llevado estas jugadas así un poco de... No vamos a decir suerte, porque... Pues también digo yo que estará haciendo las cosas a propósito, pero bueno. Le ha sonreído un poco la fortuna, podríamos decir. Uf. Nos estamos liando. Debería de haber apretado cuadrado y punto. No lo he hecho. Y casi lo pagamos. Muy bien esa recuperación. Vamos a intentar... ¡Ah! Había que intentar ese balón. Y voy a darle ya el pause, porque no me está gustando la cosa. Me cubrió el pase de la muerte. Pensé que no iba a colar. Preferí buscarme el tiro y no sé si habré acertado. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Uf! Se pudo venir ahí. Bueno, primera ocasión del partido para mí. Me ha tapado muy bien el tiro. Aquí tenemos la repetición jugada enmarañada, que acaba dejando muy bien inmóvile para Harry Kane. Buscaba el tiro al primer palo, con un buen giro de cadera ahí, pero no acabo saliendo. Vamos a cambiar, porque tengo puestos de otros partidos en los que se me vuelve loco. Al meter tantas equipaciones en el juego, si no se cambia esto, si no está bien puesto, pues a veces se vuelve loco. Entonces vamos a ver en predeterminado cómo queda, porque desde luego yo ahora mismo, tal y como estaban, me estaba volviendo loco. Yo de rojo en el mapa, cuando juego de azul-negro, ¿sabes? No me cuadraba. Vamos, Rabiot. Bueno. Iba para Rabiot, como podéis ver, pero se puso Harry Kane. Bueno, va a abrir a la banda. Muy bien, Nacho. ¡Hala! El juego peligroso, que es algo que no existe, ni se pita en este juego, entonces, pues no... No podemos protestar. Lo digamos y nada. Concedemos una ocasión. No perdona. Tomás Lemar la pone perfecta al palo. Empezamos mal este partido. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si podemos remontar. Cae mucho partido, pero minuto 22, una jugada que no parecía nada, que entraba solo por la frontal. Mandé salir al central a presionar. No entró con fuerza. Igual debería haberlo cogido yo para ir más directo por él, pero no lo hicimos. Y ahí entra el primer gol. Ahí tenemos a Werky celebrando, el portero de nuestro rival. Y vamos a verlo de nuevo aquí, repetido. Ahí tenéis Renato Sánchez, la entrada de Rabiot muy mala. Esa mía también. Y aquí, muy mal, en verdad. Debería de haber cogido ya el de atrás y mandar presionar al que estaba yo manejando y habría ganado tiempo y bloqueado mejor en el espacio con el central que tenía ganado más la posición. Pero las malas decisiones es lo que tienen, que te provocan goles como este. ¿Qué le vamos a hacer? Lo estoy intentando tomar con... Vamos a intentar aprender de los errores, ¿no? Y a no cabrearnos, por lo menos de momento. 1-0 en el marcador. Se adelanta Soubis. Minuto 22. Vamos al lío. Perfecta, está jugada. Uff. ¡No! ¡No! El Rabiot, tío, no sé cómo hace. Nunca está justo en el sitio. Está o un poco para adelante o un poco para atrás. Uff. El susto que mandó ahí el portero. Muy bien, Azpilicueta. ¡A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma! ¡Aaah! ¡Ay! La jugada era esa. ¡Uff! No me lo creo, tío. ¡Vamos! El 1-1. Sí, señor. La definición, en verdad, ha sido... Pues nada, un tiro al lado. Pensaba que se iba a tirar el portero porque estaba saliendo, pero lo cogió él. Y nada, ha intentado tapar lo que se le ha ocurrido. Me suena de algo. Y el 1-1 que se viene por gol de Taisho. Muy buena la presión. En este caso, sí, para recuperar la pelota. Recuperamos antes en un rechace. No acaba de salir de la jugada. Volvemos a intentarlo. Seguimos presionando. Y al final, arroba Harry Kane para poner un... Voy a pasar esta celebración, que me aburre ver tanta celebración, de verdad. Aquí tenemos. La presión es buena. Está todo el mundo cubierto. El pase es perfecto. Y la definición, pues... Nada que decir, ¿no? Sencilla a un lado. Insisto, pensé que se iba a tirar el portero, que me iba a salir por mí. Lo vamos a ver aquí como da un par de pasitos. Bueno, ahí no se ve porque me han puesto otra cámara. Pero bueno, la idea era clara. Picar la vaselina para ese lado, que era lo obvio. Pues 1-1. Minuto 30. No hemos tardado nada en darle la vuelta. Bueno, la vuelta no, pero... En empatar el marcador. Vamos, el pase para Harry Kane. No puede ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! 2-1 en el marcador. Gol de Ciro y Móvil. Minuto 34. Y le damos la vuelta al marcador. Y lo tenemos celebrando con el capitán, con Harry Kane. Que ahora que me doy cuenta, no sé si le puse el brazalete de capitán. Pero bueno, que es el capitán del equipo. ¡Joder! Yo no sé en qué está pensando el jugador. ¡Qué bien! De nuevo la presión. La recuperación de Tyson es muy buena. La pared inmóvil exquisita. Y perfecta la definición. Vamos a pasar la repetición, insisto. Por norma no se pueden pasar. Pero yo creo que está más enfocado a que un rival no te pueda pasar la... 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 Esto. La... La repetición. Y que además, pues, se vea bien el partido, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, yo creo que en... Cosas tan claras como esta, que quiera pasar después de que se vea ya la primera repetición, no creo que pase nada. ¡Qué buena! ¡Y! ¡Uf! Que se venía el tercero, amigos. Espectacular la maniobra de Sócrates. Ahí lo tenemos. Gana perfectamente la posición. Caracolea. La deja atrás. Bueno, atrás para Harry Quinto, que de izquierda. Y perfecto para poner el centro raso para Inmóvil. Lástima que no haya acabado esto en el tercer gol, porque ha estado a punto. Tenemos a Rabiotto otra vez aquí. Vamos a ver si la peina atrás. No. No llega a peinar. Nacho. No llegamos tampoco. Y... Joder, qué mala suerte. Prefería que le pitaran el fuera de juego. Rabiotto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! Estaba todo perfecto. Incluso la paradita me parece que era una opción muy buena para definir esa jugada. Pero no salió. No salió. Tenía que haberla hecho con cuadrado X y no con el R2, que tarda mucho más en hacerse. No sé por qué. Tiene que probar algo distinto para llegar a... Muy buena, muy buena esta primera parte. Desde el gol hemos despertado. Igual es en el 31 y 34. Las estadísticas que van a mi favor. Más pases, más pases completados, más tiros. La posesión está ahí bastante repartida. Una para de su portero frente a cero del mío. O sea que, bueno, insisto, en cuanto a ocasiones me las estoy llevando yo. Determinante inmóvil. Harry Kane con la buena asistencia muy bien. Está jugando un buen partido. Tuvo ahí una casa de asistencia ahora con ese centro raso bastante buena. Pero inmóvil creo que está siendo el hombre del partido ahora mismo. No quiero decir tampoco con diferencia, pero lo está siendo. Mira, ya que Harry Kane no tiene puesto el brazalete y que están jugando al revés. Los voy a cambiar. Era esto lo que no me gustaba al principio del partido y que se me olvidó hacer. Que era poner a inmóvil el segundo delantero, que tiene más movilidad. Y dejar a Harry Kane, que tiene mejor tiro, en punta. Ahí lo tenemos. Vamos a ir ya a la segunda parte. A ver qué ha hecho. Ni me fijé en la estrategia ni miré para lo de él. A ver si entraba alguien o no. Y efectivamente entra Salah y se va Baka. O sea, que le quiere meter velocidad y verticalidad al equipo. Por lo menos es lo que dice su cambio. Luego ya veremos en qué resulta. Bueno, primera jugada de Sané que se lleva ahí un poco, bueno, pues lo típico. Que no sabéis exactamente cómo, pero cuela por ahí en medio. Lo que me acaba de pasar ahí, que me ha sacado sin que yo quisiera. Bueno, menos mal que no ha acabado nada. Eso, rabió, tío, otra vez. Es que, ¿no veis lo que os digo? Esa era clarísima para recuperar. Y el cabrón no la quiere, eh. Me estoy empezando a poner tenso. ¡Qué tientaí son! El hueco, increíble. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahora sí, el tiro manual encima con Gonzalo Castro para la puta escuadra. Minuto 57. 3-1. ¡Vamos, joder! Bueno, qué bien lo hicimos ahí en la banda, esperando con la pared, pensando para que cubriera ahí el desmarque del jugador en la banda. Y lo que nos dio cuenta es que estaba abriendo el hueco al centro para que entrase libre de marca Gonzalo Castro. Lo vamos a ver aquí ahora, claro. Fijaros, es el que inicia la jugada con esa pared, sale corriendo, vamos aguantando ahí. Ay, no, 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 me confundí con el jugador, se me acaba de ir la puta olla, pero bueno. Es el que está abierto dentro del campo y sigue la jugada y lo perdí entonces un poco de vista. Pensé que había sido este que había doblado para el medio, pero bueno, lo de menos. Pues la jugada está bien, vamos a aguantar la pelota hasta que ha llegado alguien por el hueco abierto. Y ahí tenemos el 3-1 en el marcador, ¡vamos! Muy bien. ¡Uah! Espectacular esa entrada, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Pensé que había pitado penalti, tío. He visto cómo señalaba el árbitro para ahí y me he envenenado. Me he cagado vivo, ¿eh? Vamos ahí. No están presionando al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Yo creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo ha planteado... Ay, era buenísimo ese pase. Vamos, el 4-1. Esto ya parece sentenciado. Esperemos, por lo menos esperemos no perder una ventaja de 3 goles. Minuto 64. Gol de Harry Kane. La jugada clarísima de nuevo. Vamos a verlo ahora. El desmarque de Kessie en cuanto me quedo dando vueltas en la banda. Se abre el hueco. Le volvemos a poner el balón en profundidad. Lo vamos a ver aquí otra vez. Fijaros, el pase de rabiot a la banda. Le volvemos. Y fácil. Se queda ahí marcando la jugada. Y bueno, el centro rasgo atrás no lo cubre. Anticipa perfectamente Harry Kane y acaba el gol. Vamos a ver ahora. No me... Creo que Rugani me pareció que era. Y tenemos asistencia de Kessie para gol de Harry Kane. Bueno, la presión en este partido está siendo espectacular. ¡Y el tinto! Gol de Ciro Inmóvil. No sé si su portero está en buenas condiciones. Fuera de bromas. Porque vamos a ver el gol este. O sea, la cagada es obvia sacando el balón jugado. Y lo hacemos muy bien con Inmóvil para colocarnos. Pero el tiro me parece que el portero que... Bueno, creo que espera también que vaya el primer palo y se está moviendo hacia él. Puede que sea sencillamente un fallo de colocación que puede tener cualquier portero. Pero la verdad que viendo el movimiento me da a pensar si tendrá la flechita por lo menos inclinada baja. Insisto, está buscando obviamente el primer palo y no se la espera. Fallo de colocación del portero para mí, honestamente. Pero igual no de reacción. La reacción lo coge a contrapié y tampoco puede hacer mucho, en verdad. Muy bien. Muy bien. El pase para Harry. ¡Oh, qué pena, tío! Que chocó ahí. Estaba tirando Harry un desmarque. Buenísimo. Muy buena apertura para Nacho. Vamos a hacer cambios. Porque ir ganando el partido no quiere decir que no haya que hacer cambios, amigos. No hay que confiarse nunca. No es común remontar partidos que vayan con este resultado, pero no sería ni la primera ni la última vez que lo vivo tanto... Bueno, más... He de reconocer que el tema de las remontadas es algo que vivo más a favor. Estoy más acostumbrado a ir perdiendo el partido y remontarlo que a empezar ganándolo y que me lo ganen. No sé por qué se me suelen dar mejor las segundas partes que las primeras. No sé si es que empiezo con nervios o qué es, pero suele ser así. Es muy común, tampoco voy a decir, pero vamos, que es algo que podéis ver bastantes veces en mi canal, que empiezo un partido y me lo remontan. O sea, que lo empiezo ganando. Pero, joder, ya no sé ni lo que digo. O sea, al revés, es bastante más común ver que empiece un partido perdiendo y lo remonto que al revés. Madre mía, Dolber que no sabía ya dónde meterse. Vamos a cubrir aquí. Seguimos cubriendo. Perfecto, le obligamos al final a... ¡Hostia! Uf, pues pensé que salía, ¿eh? El pase para Dolber, la dejada atrás... ¡Ah! Si Harry Kane llega a estar más atento, o por lo menos me llega a salir a mí como quería, que yo esa dejada la quería hacer atrás, ¿no? Así hacia adelante. Pase a la banda izquierda. ¡Andrea Almeida! Espectacular, Rabiot. ¡Uf! Acabamos de tener el sexto. Se nos ha quedado atrancada la pelota. No hemos tenido mucha fortuna en esa jugada. Vamos a correr detrás de Mohamed Salah. Ahí está. Perfecta la recuperación. Muy bien. Ojo el pase al medio para Harry Kane. Ahí tenemos. Vamos a tirar la pared. Vamos a seguir abriendo. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Uf! Que casi se viene otro. Vamos, Rabiot. Abrimos a la banda. ¡Ah! Increíble el despeje, ¿eh? Vaya despeja y chilena. Bueno, 5-1 ha acabado este partido. Me lo he llegado de calle. Este partido, la verdad, que empezó muy mal. Empezó muy mal, pero desde el primer gol le han podido un poco los nervios. Ha habido varias pérdidas en defensa. Por lo menos es la impresión que me da a mí lo del... Pues o los nervios o la confianza. Una de las dos cosas. A mí me traicionan bastante, sobre todo los nervios, cuando me pasa esto. Y me ha regalado él las primeras ocasiones. Vamos a ver aquí el primer gol de él. No pongo lo resistente que debería de poner. Él lo hace perfecto y pone un tiro a la escuadra con Lemar. Imparable. Vamos a seguir ahora, que no quiero tampoco extender el vídeo, a 40 minutos. Con el primer gol, lo que os decía. Una recuperación abajo. De nuevo otra recuperación arriba. Porque la primera, pues el rechace se lo lleva él. Pero es de una recuperación, de un bloque de un pase. Y volvemos con el segundo. Y es el primer gol de Tyson. El segundo gol viene a ser lo mismo. La está sacando, presiona Tyson, la recupera. La aparece entre Immobile y Harry Kane y acaba en gol. Esto es en 5 minutos. Esto, por experiencia propia que me pasó en el primer partido con Rey, os aseguro que es un mazazo a la moral. Cuando regalas un gol así y tú te das cuenta de que lo has regalado, duele muchísimo y te puede. Yo creo que ha sido un poco lo que le ha pasado. Aquí tenemos ya la siguiente ocasión en nada, también en un par de minutos. El centro chuz que había comentado antes. Muy bien. Y esto ya es el siguiente gol. Este gol, nada. O sea, es una jugada bien elaborada. Él defiende, pues va defendiendo bien, va aguantando, pero acaba encontrando un hueco, un desmarque por el medio. Y acaba un golazo de Gonzalo Castro. Impresionante. Este gol, no estoy seguro ahora, pero creo que también viene de una recuperación ahí, justo cerca de la frontal, me parece. Pero no estoy muy seguro. Y nada, la asistencia hay que decir, centro-rosa atrás para Kane, clarísima. Y aquí tenemos otro gol que es, entre comillas, pues regalado, ¿no? Me deja el balón ahí para meter un paso y dejar ahí móviles solo delante del portero en el minuto 67. Yo creo, amigos, que tenéis que ver el partido de Ida, si aún no lo habéis visto. Que Showbiz, este partido, pues no ha tenido mucha suerte. Y se ha llevado un 5-1 que, pues no sabría tampoco decir, o sea, creo que es merecido por mi parte por el juego. Pero creo que es tan abultado por culpa, sobre todo, de dos regalos bastante claros que creo que es eso. Que el exceso de confianza o los nervios del momento le han hecho regalarme la pelota. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el partido. Yo creo que ha estado bastante guay. Y también el primero, insisto, tenéis que pasaros a ver, que aún no os he dicho el resultado de nada. Y tenéis que verlo porque es otro partidazo. Y nada más que decir, nos vemos en la siguiente jornada de la YouTube League. Pasaros por los canales de toda la gente que juega esta liga. Un placer poder participar. Y nada más que decir, como siempre, aquí estuvo el Polywants para todos vosotros. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao!